Y mejor tuya es feliz, y a mi que me lleve el tiempo aquí chiquita Que rayos me pasa a mi, que quiero Maldito sea tu amor, como te estoy adorando A veces no se que hacer, quisiera no haber nacido Porque te fui a conocer, si eres un caso Y la cantamos Si un día te fuiste de mi Si te perdono pa' qué Mejor tu vives feliz Cándinas, muchas cándinas, recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Mujeres, lindas mujeres Mesero, traiga otro trago Mariachis, toqueme ya Gritelme piedras del campo Si un día te fuiste de mi Si te perdono pa' qué Eso cantele bonito Mejor tu vives feliz Si un día te fuiste de mi Si un día te fuiste de mi